Las características de la producción agrícola regional, su comercialización y las condiciones de venta fueron parte de las observaciones del Ministro de Agricultura al Terminal Agropecuario de Iquique. El Secretario de Estado realizó una gira regional que incluyó actividades previas con agricultores de Pozo Almonte y Pica. Hacer agricultura en el desierto tiene serias limitaciones, la más importante de las cuales obviamente es la restricción de recursos hídricos. Pero lo que hicimos ayer creo que es una muestra de que se puede hacer más y mejor, con las limitaciones que son entendibles en una región que es uno de los desiertos más arios del mundo, o el más ario del mundo. Pero creo que podemos hacer más y mejor y eso es lo que queremos impulsar con el gobierno regional, con los gobiernos locales y desde luego con el trabajo del Ministerio de Agricultura en la región. El Ministro fue consultado acerca de las posibilidades de proyección de la agricultura regional a niveles de exportación. Les quiero decir que aquí hay una demanda muy importante, tanto de la ciudad de Iquique como también de lo que está en alto auspicio, que también es una aglomeración de gente muy importante, como lo que significa la demanda de la industria minera, de la propia Sofri. En consecuencia hay un mercado local significativo. Si además le podemos agregar exportación para algunos productos de nicho específico, como por ejemplo los ajos de camiña o eventualmente los limones de pica o algún otro, excelente. Pero creo que aquí hay espacio de mercado interno muy importante porque una parte significativa de la alimentación de los iquiqueños y de la región de Tarapacá viene de otras regiones del país. Esta es la primera vez que un Ministro de Agricultura visita el Terminal Agropecuario, centro que cumplió 35 años de actividades y cobija a más de 700 locatarios. Me siento feliz, me siento orgulloso, tranquilo por esta gran visita, señor Ministro, de que nos hayan considerado a nosotros como referente el Terminal Agropecuario, debido a que a tantos años de esfuerzo hemos podido lograr ser lo que somos. Yo creo que en la agricultura nosotros llevamos la vanguardia en el Terminal Agropecuario. Estamos hablando de los más altos estándares de alimentación, de la inocuidad de los alimentos. Otro aspecto destacado fue la preocupación por la salud de la población que muestran las instalaciones del Terminal Agropecuario. Lo que he visto aquí, quiero decir con franqueza, que me ha impresionado mucho y muy favorablemente. Yo he tenido la oportunidad de recorrer varios terminales como estos en distintos lugares de Chile y este no tiene que enviarle nada a ninguno. Creo que lo que he podido constatar, sobre todo en la parte del sector más de alimentos, agrícola, es de primer nivel en Chile. Durante su visita a la región, el ministro conoció también de proyectos destinados a apoyar la productividad regional. Ayer tuvimos un día muy productivo donde estuvimos en una asociación indígena entregando un proyecto fotovoltaico de INDAP que va en beneficio directo de esa asociación, el cual disminuye los costos de energía que acá en la región son súper elevados. Nuestros productores, los usuarios de INDAP, tienen que transitar por caminos difíciles. Ellos tienen sus lugares de cultivo y cosecha bastante retirados del terminal. Entonces, venir de Camiña, venir de la quebrada de Tarapacá no es fácil y los horarios muchas veces no coinciden. Tienen que esperar largas horas para entregar sus productos y obviamente no tienen tantos recursos. Porque recordemos que en esta región, en esta provincia de Altamarugal, solamente hay pequeña agricultura, pequeña agricultura familiar y también es de origen indígena, principalmente hay maras. La llegada de productos al terminal iquiqueño no está exenta de dificultades, especialmente por la traída de mercadería ilícita. Un ingreso importante de productos no autorizados por pasos no habilitados. Y que eso finalmente muchas veces uno lo encuentra acá en el terminal agropecuario. Nosotros hemos fortalecido y hemos aumentado nuestra vigilancia y nuestra fiscalización para poder evitar que ingresen productos que vengan con riesgos como la mosca de la fruta, principalmente que afectaría a la agricultura nacional. Para nosotros eso es un tema súper relevante y que hemos estado insistentemente llamando a la comunidad a evitar el ingreso de productos no autorizados por pasos no habilitados. El ministro comprometió visitas similares a Arica, posiblemente en enero, y también dejó pendiente la visita a la comuna de Camiña, localidad destacada por su gran producción de hortalizas. Los mangos, ¿de dónde vienen? Ese mango me parece que es.